Buenas tardes, una vez más el programa sociocultural siembra de lectores con las presentaciones de los sábados. Rosemary Tapia les da la bienvenida y les solicita que se suscriban a mi canal de YouTube y que le den click a la campanita para cada vez que tengamos una transmisión en vivo les avise. Estamos transmitiendo desde Zoom simultáneamente con varias redes sociales, tales como YouTube en vivo, Facebook, Facebook siembra de lectores, Instagram, LinkedIn, ReStream y Twitter. El círculo de lectores capítulos de Chiriquí con la coordinación de Laura Nieto presenta a la profesora Dalva Cuña de Molina, quien posee una maestría en docencia superior por la Universidad Autónoma de Chiriquí, un diplomado en gestión cultural por la Universidad Tecnológica de Panamá y ha participado en múltiples seminarios y congresos. En la tarde de hoy la profesora Molina nos hablará de su más reciente publicación, La Mujer Panameña en la Historia Nacional, siglo XVIII al XX. Cuando abrí el libro me encontré con la bellísima poesía de nuestra escritora Siria Candanedo de Zúñiga. Mujer, tú eres el mundo, qué acertada la escogencia. El ensayo de la profesora Molina es un ensayo narrativo, se lee muy bien la nueva historia de la mujer, una valorización del papel que ha desempeñado la mujer a lo largo de tres siglos. El origen del pensamiento feminista en Europa durante la Ilustración y su influencia en América Latina hace un análisis amplio de la mujer en la sociedad, sus limitaciones, sus restricciones. Es interesante cuando nos habla del papel de la mujer latinoamericana durante el periodo de la independencia, nuestras heroínas. Es una investigación valiosa porque se basa en la historia desde la época prehispánica. Destaca la mujer panameña, protagonista importante de la historia nacional. En fin, es un estudio histórico sustentado en una investigación extensa que contribuye a la confrontación de las ideas. Esta investigación provocará un despertar en el interés para comprender el papel de la mujer en la sociedad panameña y su búsqueda de espacio y liberación, sus luchas, sus victorias. En definitiva, un libro que deberíamos leer todas las mujeres. Nos aclara la diferencia entre género y sexo tantas veces confundida. Me encantó la historia de la dama de hierro en el Perú prehispánico, la señora de Cabo. Muchas mujeres ilustres, como la admirada Sor Juánez de la Cruz. Y yo recordé esa composición que ella pone, hombres necios que acusaya a la mujer sin razón, sin saber que soy la pasión de lo mismo que culpáis. Con ustedes, Laura Nieto, coordinadora de siembra de lectores de Chiriquí, quien nos presentará a la escritora Dalva Acuña de Molina. Muy buenas tardes, Rose. Gracias por esta presentación. La profesora Dalva, aquí la tenemos, ha escrito este libro muy interesante acerca de la mujer panameña, toda la historia entre los siglos XVIII al siglo XX. Y en parte también toca algunas historias de algunas mujeres relacionadas con ya nuestra época, al siglo XXI. Profesora Dalva, qué interesante su obra. Me gustó mucho leer acerca de las figuras históricas que influyeron en las ideas feministas de la actualidad. Yo me encantó que destacó usted a varias mujeres europeas, porque usted empieza a señalar los antecedentes históricos y menciona a las mujeres en Europa. Y poco a poco, cómo fue creciendo, se fueron desarrollando estas ideas feministas, pues, en países europeos. Pero todas ellas lucharon valientemente contra los prejuicios de género, pues, en sus respectivas épocas y naciones. Pero podría usted contarnos qué la motivó a escribir su libro, La mujer panameña en la historia nacional de los siglos XVIII al XX. ¿Qué específicamente? ¿Qué fue lo que la motivó? Bueno, muy buenas tardes, Rosmarie. Gracias por esa presentación y a Laura lo mismo. Para mí es una gran satisfacción poder compartir esta investigación que hice con tanto amor y tanto deseo de aclarar algunas cosas con relación a la presencia de la mujer en la historia y además por ese hecho de desconocerla. ¿Por qué se le desconocía? Empecé a investigar realmente en el año 2006. Miren ustedes, 2006. Cuando yo empecé a preguntarme acerca de esto, dada la situación social existente en Panamá y en el mundo entero con relación a la mujer. Tuve la oportunidad de hacer un viaje a Lima y para mí fue una sorpresa tan grande que en Lima, en las bibliotecas estatales, es obligación que el 25% de su riqueza bibliográfica se refiera a mujeres. Tienen la obligación de tener un 25% de existencia de libros con relación a ellos. ¿Qué no encontré yo en Lima? Y pensé, bueno, aquí realmente, a pesar que desde el año 70 del siglo pasado han habido investigadoras que han empezado a escribir al respecto, no había nada comparable con la riqueza que encontré en Lima. En Buenos Aires también, aunque un poco menos, pero realmente en Lima fue extraordinario. A mi regreso acá empecé yo a recabar más información, sobre todo bibliográfica, a leer. Eso me tomó a mí, por lo menos, leer tantos libros acerca de eso, quizás un par de años, porque compartía eso con mi docencia en la universidad, en la Universidad Autónoma de Chiriquí. De modo que ya fui como armando en mi cabeza qué era lo que yo quería hacer, porque en nuestro país tenemos varias investigadoras excelentes que han tocado este tema. Una de ellas española, pero radicada en Panamá, Yolanda Marco, que ha escrito varias obras, entre ellas una sumamente interesante sobre Clara González de Beringer, que se llama Clara, biografía. Y también una profesora Miranda que ha escrito, también hay algunos profesores varones que han escrito, como Misa de Pensón en Azuero. Y esto, empecé yo pues a darle vuelta a esto, hasta que empecé a estructurar algo. Y digo yo, bueno, hay muchos estudios independientes acerca de la mujer en la política, la mujer en la sociedad. Estuve en San José de Costa Rica. Bueno, la riqueza bibliográfica de allá también es impresionante. Así que leí tantos, tantos libros que yo digo, bueno, yo quiero ver si yo hago algo que quizá recoja un poco esto e investigar un poquito más, porque según la profesora Cidia Candanedo de Zúñiga, mi gran amiga y admirada también, que tuvo la gentileza de hacer el prólogo, ella considera mi obra didáctica. Y yo creo que sí es cierto. Es una obra didáctica, que no solamente va dirigida a mujeres, deben leerla los hombres. Y por eso mi objetivo fundamental es que estos estudios deben hacerse en todos los niveles de la educación. Especialmente la secundaria, el nivel medio y el universitario. En Panamá hubo un intento de hacerlo, hace muchos años ya. Y eso como que no tuvo mucho éxito. Se hicieron entonces maestrías en género, etc. Y sí tenía profesores, profesoras que se interesaron, pero no llegó como a calar la idea. Algunos pensaban incluso que se trataba de hacer una asignatura nueva y separarla del Departamento de Historia. No, ese nunca ha sido el propósito, sino que esto es parte de la historia. Lo que pasa es que por los prejuicios, por las tradiciones, por las costumbres, por muchos grandes pensadores misóginos. Porque yo cuando estudiaba nunca me imaginé que Aristóteles fuera misógino. No jamás pensé que Rousseau lo fuera, tampoco. Y aunque uno en la secundaria aprende que los derechos del hombre y del ciudadano, como antes, antes la palabra hombre envolvía mujeres y hombres, entonces uno nunca le prestó atención si había derechos para las mujeres o no. Hasta que surgió una pensadora, filósofa, activista, revolucionaria en Francia, llamada Olympia de Gaulle. Y ella, entre los planteamientos que hizo, ella estableció e hizo los derechos de la mujer y de la ciudadana, ¿no? En la misma Francia revolucionaria del siglo XVIII, y a pesar que habían manifestaciones de mujeres, nunca llegó a tener la acogida que ella debió haber tenido en ese momento. Se mantuvo siempre fiel a sus ideas y fue sentenciada a muerte y murió, ¿no? Y así han habido otras mártires de la historia. Entonces, eso es para que ustedes sepan cómo yo fui organizando mis ideas y cada vez que yo leía esto, para mí se hacía más importante escribir algo. Y así fue como lo organicé. Total, yo diría que empecé a escribirlo ya realmente en el año 2012, por ahí. Luego la universidad me dio a mí esto, una descarga horaria para poder hacer la investigación y ya la concreté en el año 17, el 18 fue para publicación, etc. Y entonces surgió pues este libro que yo me siento realmente contenta de haberlo hecho y espero que tenga, que cumpla el propósito de educar, educar a hombres y mujeres, a la familia, a la sociedad con relación a los derechos femeninos. No se está planteando de igualarse al hombre como de una manera igual, ¿no? Equidad, que es diferente, ¿no? Y tampoco se está planteando quitarle derechos a unos para que les des más, no. Sencillamente es que exista equidad. Hombres y mujeres somos iguales y ese es el punto de partida y debemos tener derechos equitativos. Pero por la costumbre, como les digo, y la sociedad así ha ido. Así que esto, eso es en relación a cómo surgió este estudio. Yo siempre pensé hacer un capítulo y por eso es que tengo esos antecedentes allí sobre los orígenes del pensamiento feminista, que es cuando las mujeres empiezan a plantearse, a plantearse qué es lo que está ocurriendo. Ustedes si ven en el libro, muy tempranamente miren ustedes las mujeres en Roma, cómo se van a manifestar, porque querían tener participación en la política del lugar. Eso estaba prohibido, no se podía. ¿Y qué hicieron? Una manifestación. La primera manifestación feminista en la historia ocurrió en el siglo II antes de Cristo, ¿no? Pero eso para mí fue tan importante, de ver que sí existía ese pensamiento de inconformidad y de una búsqueda de una equidad. Y así se fue forjando esto, pero hubo que llegar ya hasta el siglo IV, V, después de Cristo, cuando empiezan a sufrir otras mujeres tan inteligentes o más inteligentes que los hombres. Pero ustedes saben que en la Edad Media existían patrones que establecían científicamente, entre comillas, que el hombre era superior intelectualmente a la mujer, ¿no? Porque tenía el cráneo más grande que la mujer, luego tenía el cerebro más grande. Y la mujer tenía las caderas más anchas que los hombres, luego estaba destinada a la maternidad. Prejuicios como esos existieron y eran sencillamente creídos. Ahí no había otra manera de salir de eso. Pero eso se fue superando, eso se fue superando. El mismo Aristóteles dijo, la mujer es inferior al hombre, ¿no? Entre tantos estudios, y yo no lo podía creer, porque yo como estudiante, cuando fui estudiante de filosofía e historia, yo nunca me enteré que él tenía ese pensamiento. Misógino, nunca. A pesar que leí sus libros y todo, pero no leí nada parecido a eso. Entonces, así se va forjando eso, y por eso ustedes ven, que yo me voy, esto, refiriendo a estas señoras, por ejemplo, en el 5, 4 y 5 después de Cristo, cuando yo me refiero a Alejandra de Aipatia de Alejandría. Porque ella fue científica, ella fue matemática, fue astrónoma. Su padre la educó, sabía que ella era suficientemente capaz para todo esto, y lo ayudó a él también, en sus obras, hizo obras con él, conjuntamente. Era, por supuesto, una mujer de ciencia, no tenía creencias religiosas, pero querían que ella aceptara los principios religiosos. Ella se negó, ¿y qué le pasó? Pues sencillamente fue sentenciada también a muerte. O sea, esa era la situación existente. Y yo pienso que quizás eso también hizo que algunas mujeres no se atrevieran, no se atrevieran, pero eso pasó. Y luego tenemos también a una que se le considera, ella, a la que acabo de mencionar, es la primera científica de la historia, que se conoce. Y así mismo yo menciono a la primera escritora de la historia, que se conoce. Y ahí menciono yo entonces a Christine de Pizan, que también era francesa. Ella empezó, se le considera como antecedente el feminismo. Porque sencillamente ella va a plantearse qué es lo que ocurre con la mujer. No va a poner soluciones exactamente, pero empieza a planteárselo. Y luego, como les mencioné, ya en el siglo XVIII, Olimpia de Gogos, que es la que va a plantear los derechos de la mujer y de la ciudadana, pero que la misma mujer no estaba preparada en ese momento para ello. Yo tenía interés en saber cómo le había ido a los docentes de historia en la UNACHI con este libro. Porque el libro tiene cabida dentro del programa de Historia 113. Yo los había pensado invitar, pero los dos tenían compromisos diferentes. Pero sí me mandaron sus apreciaciones. Y yo por eso quería esto, la profesora Milagros Sánchez, que creo que la conocen todos aquí en Chiriquí, porque ella es historiadora y además ha publicado varios libros también. Y Milagros me mandó una apreciación de ella, de lo que ella ha visto entre sus estudiantes. Dice ella aquí lo siguiente, y quiero leer unas palabras de ellas. Dice, estudiantes de ambos géneros reconocen lo valioso de este trabajo, porque por sus páginas desfilan mujeres, que para ellos eran totalmente desconocidas y que no sabían que habían participado hasta en luchas civiles y militares. Y que les llamó muchísimo la atención saber que había mujeres que habían escrito manifiestos para 1903, como las de Chepo, como las de Soná, como las de Santiago, adhiriéndose al movimiento separatista de 1903. O sea, que para ellos eso fue totalmente desconocido. Y valoraron mucho las cosas que aprendieron allí. Tengo, hay otro profesor, el profesor Juan Ramón Palacios, que dice que, según él, este libro debe ser de uso obligatorio en la enseñanza de la historia, sobre todo de la historia, que está planteando él, para que esos docentes que se forman en historia a la vez sean multiplicadores de eso en la secundaria. Sí, en la secundaria se estableciera. Pero cuando no existe un programa específico, siempre existirán los ejes transversales. Y con los ejes transversales usted puede incluir todas estas cosas. Así que esto, él dice, sin conciencia histórica no hay conciencia nacional. Y ese es el papel, pues, de esta obra. Esto con relación a lo que ellos dijeron. A mí me hizo una entrevista el exmagistrado Hermes Sucre Serrano con relación a la paridad electoral, ¿no? Y me preguntó mi opinión al respecto y yo a él le hablé acerca de que para mí la educación permanente es clave en esto. Y en eso es lo que yo me mantengo. Yo puse aquí, entre lo que él publica en La Estrella de Panamá, dice esto, que yo opino que ser del sexo femenino no es una limitante para demostrar que la mujer posee las competencias necesarias para una eficaz y eficiente conducción del Estado. Y esto se obtiene mediante una educación permanente. Y sabemos que no solamente la educación permanente es formal, sino que en el mismo hogar, en el mismo hogar de allí debiera surgir esto para que la mujer realmente desde chica sepa que ella puede incursionar en estos asuntos que antes se pensaba que no podía. Así que yo hago estas observaciones aquí con relación a los antecedentes y cómo qué ha ocurrido con los estudiantes. Porque yo le preguntaba a estos docentes que si había habido adversarios que no estuvieran de acuerdo, parece que no, por lo menos no me comentaron acerca de eso. En el marco teórico de mi investigación, como dijo la escritora Rosemary, yo sí hablo de los términos feminismo y hablo de los términos género, hablo del término poder también. Y para que quede claro, porque eso lo uso a través de todo el libro, ¿no? Y antes pensaban que el feminismo era sencillamente defender a las mujeres y punto. No, el feminismo es una ideología, es una ideología, es un análisis crítico de la sociedad, un análisis crítico de lo que ocurre. Y por qué esta situación que hasta hoy, en la actualidad, todavía existe. Me hizo una Minerva, del círculo de lectores, me hizo una pregunta, porque me hizo una entrevista, y esto me pregunta que, si yo creo que estamos en la cima de los derechos obtenidos. Le dije que de ninguna manera, de ninguna manera estamos en la cima. En la cima, para llegar a la cima va a tener que trabajar ella, y todas las jóvenes que están atrás, ¿ves? Porque todavía falta mucho por alcanzar. Así que este es un análisis de la sociedad donde la historia, la sociología son fundamentales para poder hacer este análisis. Luego yo me refiero a género, y género pues que ha sido identificado con sexo. Y sencillamente yo establezco allí la diferencia según los libros que yo he leído y con los que estoy totalmente de acuerdo. Que no es lo mismo, no es lo mismo sino que cuando se habla de género, se habla de los roles que tanto hombre como mujer, y los dos son sencillamente miembros de una sociedad donde se desenvuelven dinámicamente los dos. No hay sociedad sin hombres o sin mujeres, ¿no? Entonces, ¿por qué ese desconocimiento? Entonces, sencillamente, ¿de qué va a depender esto? Del rol, del rol que se ejerza culturalmente. Ese es el asunto. Hay países en el mundo donde se identifica la fortaleza física con las mujeres y no con los hombres. Hay países en el mundo, sobre todo en Oriente, donde se identifica, por ejemplo, que los quehaceres domésticos los pueden realizar los hombres, pero no las mujeres porque no conocen bien eso. Eso es, esos son los roles. Entonces, yo trato de dejar eso establecido sin eliminar, sin eliminar de ninguna manera, esto, que la palabra género también biológicamente significa sexo femenino y masculino, pero que culturalmente es más amplio, es más amplio al nosotros poder establecer que el rol de género es el que va a imponer qué es lo que va a hacer uno y qué va a hacer otro. Entonces, ustedes se dan cuenta, por ejemplo, que antes no había mujeres aviadoras. Sin embargo, en la conferencia que tuvo aquí, el autor del libro de Mi Pasión es Volar, presentó a una de las aviadoras. Sí, Ivo Alvarado, sí. Ajá, el mismo. Entonces, ¿antes cuándo se pensaba en eso? No, de ninguna manera, ¿no? Así que todas y todos, como parte de la sociedad y trabajo dinámico en una sociedad, tenemos los mismos derechos. Eso es lo que hay que comprender. Poder, ¿qué significa poder? Poder, siempre se ha identificado con dominio, ¿verdad? El poder es dominio, ¿no? Pero aquí, en esto, y no que lo haya inventado yo, sino que sencillamente yo estoy de acuerdo con eso, poder, y eso ya apareció hace como 25 años o 30 años, se identifica con empoderamiento. ¿Y qué es el empoderamiento? El hecho de saber la mujer que tiene energía suficiente y poder suficiente dentro de sí para desarrollarse en lo que quiera. Entonces, así, de esa manera, es como se va a trabajar aquí con estos términos. Fíjense ustedes que cuando yo planteo ahí cómo fue el feminismo en América Latina, y que menciono, como menciona Rosmarín, a la señora de Cao en el Perú, porque es imposible hablar de todo, ¿verdad? Porque tiene demasiada información. Sí, es impresionante. Yo incluso busqué información relacionada porque no sabía al respecto. Y, de verdad, es muy impresionante lo de la dama de Cao. Y siempre se pensó que era un hombre, ¿no? Y resulta que es una mujer, ¿no? Es como, saltando muchos siglos, esto, cuando se hacían competencias, cuando se hacen competencias de acordeón, de música típica en Panamá. ¿Quiénes han sido los acordeonistas siempre? Los hombres. Resulta que en la década del 60 había una mujer, ¿no? Y ella participaba en eso y también iba a los bailes a amenizar con su acordeón, porque ya sabía tocarlo. Hasta que vino una presión muy fuerte para que no se presentara porque no estaba bien visto que las mujeres tocaran acordeón. Hoy día, las mujeres tocan acordeón. Hoy día, las mujeres también participan en eso de las salomas y todo aquello, que también ahí no lo mencioné en el libro, pero eso lo leí posteriormente, de una autora panameña que ingresó a ese concurso con nombre, con un seudónimo de varón, pero ella ganó. Y cuando llamaron, dijeron que se presente el gran compositor fulano con este sinónimo y ella se levantó y nadie podía creer que era una mujer, ¿no? Cosas como esas nos están diciendo que podemos desempeñar muchos roles y que tenemos la capacidad para hacerlo y el poder también. Sí, profesora Dalba, acerca de todos esos roles que han desempeñado las mujeres en el plano local, quería saber si usted nos podría informar más acerca de esas mujeres que se destacaron en el Chiriquí de antaño, a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Hay varios nombres de mujeres que estoy segura que aquí en nuestro medio, en Chiriquí hay descendientes de ellas. Por supuesto que sí. Porque por allí se mencionaban algunas mujeres que eran propietarias de comercio, de ganado, incluso de fábricas de jabón y alambiques. Mencionaba usted a una señora Mercedes Gutiérrez de Quintero, madre de José Modesto Molina Gutiérrez y Benilda del Cid de Benítez. Le voy a decir que Benilda del Cid es parienta, parienta mía, mía. Así que es muy impresionante lo que usted menciona de esos roles que han ido desempeñando las mujeres. ¿Y por qué crees que yo ahora puedo mencionar esto en esta historia? Porque yo formo parte o me inclino por la nueva historia. La nueva historia apenas surgió a mediados del siglo pasado. La nueva historia, ¿qué es lo que incluye? ¿Qué incluye la nueva historia? No solamente hechos heroicos. La nueva historia incluye, está presentando a mujeres y hombres en todos los roles posibles. Entonces, ¿a quién se va a mencionar allí? A las anónimas, a las comerciantes, a las indígenas, a las afrodescendientes, a las que viven en pobreza, a las que son emprendedoras, como se les llama hoy. Pero eso es emprendimiento. Todo lo que hicieron allí en el siglo XIX. ¿Y acaso no aportaban a la economía nacional? Claro que aportaban a la economía nacional. Y esas señoras que tú has mencionado, así hicieron. Mujeres que podían testar porque tenían propiedades, ya sea por su familia o porque las habían heredado. Pero que no podían vender, por ejemplo, porque no tenían esa facultad. La ley se los prohibía. ¿No? Cosas increíbles como esa. Y tenemos nosotros aquí también, cuando yo menciono a Manolita Sáenz y también menciono a Micaela Batista, Policarpa Salavatierra, eso en América del Sur. Todo el mundo, cuando oye hablar de Manolita Sáenz, dice, sí, la amante de Bolívar, ¿no? Y ahí llegó, ¿no? La amante de Bolívar. Fue mucho más, su rol fue mucho más amplio. En Colombia ya se le sacó del anonimato y se ha reconocido que ella fue una revolucionaria y participó en el campo de guerra también. No solamente fue la amante de Bolívar o que lo salvó de un asesinato que ya lo iban a matar cuando ella lo pudo salvar. Y entonces decía la libertadora, el libertador y la amante de Bolívar y hasta ahí llegaba. No, hicieron mucho más. A nivel panameño. ¿Cómo se aborda al personaje de Rufina Alfaro? Ah, sí. Qué tacto, sin desfigurarlo, sin desmentirlo. Pero me encantó esa forma y esa forma tan narrativa, tan amena, como nos cuenta la historia de las mujeres. Destacada. Porque con relación a Rufina Alfaro, por ejemplo, yo fui a un seminario en San José de Costa Rica donde se estaba hablando de los héroes, ¿no? Y entonces me cuestionaron sobre Rufina Alfaro. Pues realmente es un personaje que en un, diría yo, que en un 80% quizás sea leyenda. Pero yo no voy a decir que no existió tampoco. Y como yo le entrevisté a un profesor santeño, me dice, mira, si para los panameños no existe, para todos los santeños existe, me dijo él. Pero hasta el momento lo que no se ha encontrado son documentos que confirmen que ella existió. Si no es la leyenda, la tradición, la leyenda oral, ¿no? Lo que se ha contado de generación en generación. Es decir, que para esos tiempos no se inscribían a las personas. Claro. Sin inscribirse. Claro, así era. No se mencionaba ninguna. Hasta ahora, por ejemplo, el presidente Porras, él en sus memorias menciona a esta chiricana, ¿no? Que yo la menciono allí y que yo entrevisté a una bisnieta de ella, esto que era de Bugaba, como yo menciono allí, Bugabeña. Me pregunté antes, una que me entrevista, que no sabía que había una heroína, pues, Bugabeña, que también había participado en las guerras de los mil días. Digo, pues, sí, Ramona Mendoza y el mismo Porras es el que lo va narrando y dice cómo ella iba sufriendo lo mismo que ellos a través de toda la guerra. Y ella a caballo se iba desde Bugaba hasta Pernomé a llevar mensajes. Pero ¿cuándo se ha dicho eso? ¿Cuándo se ha destacado eso? ¿No? Y como ella, tiene que haber un montón, las anónimas. Esas son las anónimas. De manera que eso ahora con la nueva historia sí se aborda. Pero antes no. Y lo mismo pasa con Rufina Alfaro. Así que no vamos a decir ni que no existió, ni que sí existió, porque uno no va a entrar en ese conflicto. Pero puede haber existido. Yo pienso que sí, ¿por qué no? Sencillamente desconocida, ¿no? Y de esa manera, ahí también yo presenté esto. Como españolas y criollas y negras y blancas, hasta el siglo XIX, hacían cantidad de actividades para generar recursos, ¿no? Y como aprendían, las mismas esclavas compraron muchas veces su libertad a base de sus actividades comerciales, ¿no? Porque sencillamente sabían coser y sabían hacer esto, y así fueron liberándose algunas. Otras porque sus dueñas, una cosa que me llamó a mí la atención también mucho, pero lo descubrí en los archivos nacionales, es que había muchas mujeres que eran poseedoras de esclavas. Porque era normal que los varones fueran los poseedores de esclavos, de esclavos y esclavas. Pero había mujeres que también tenían esclavas y les daban la libertad. Así que en Portobelo, ¿qué no pasó en Portobelo? También con mujeres que administraban tierras, que alquilaban casas. En Panamá lo mismo. Entonces, esas son actividades económicas, comerciales, y hay que tomarlas de esa manera. Así llegamos nosotros, además de tantos ejemplos que hay, pero que no se puede de ninguna manera, esto, llegamos al siglo XX, donde aparece otra chiricana, pues, que es Clara González. Como ustedes saben, yo diría que quizás la mujer más ilustre en ese sentido. De ella justamente le quería preguntar, para ver si nos podía hablar, acerca de las mujeres que impulsaron el feminismo y el sufragismo en Panamá durante el siglo XX. Entre esas está Clara González, Elida Campodónico de Wong, Ester Neira de Calvo y muchas otras. Muchas otras. ¿Podría hablar de Clara González y de ella? Claro que sí, porque Clara González, esto fue realmente una excepción. Una excepción, porque era una mujer sumamente inteligente, muy capaz de remedios, y que tempranamente su papá se la llevó hasta llegar a la ciudad de Panamá, donde ella, pues, tuvo esa acogida y pudo estudiar. Pudo estudiar y además se atrevió a estudiar en el Instituto Nacional, y eras la única mujer, ¿no? Porque además la misma sociedad pensaba que mejor mandaba al hombre a estudiar, pero no a la mujer. La mujer que aprendiera a cocinar y a limpiar y a lavar y a atender su casa, pero el hombre que estudiara. Pero ella hizo todo esto. Y realmente hizo una tesis de grado increíble. En el año 22 se graduó jovencita, de unos 22 años posiblemente, y con una tesis maravillosa que ella escribió sobre los derechos estos jurídicos, comerciales, ilegales, de la mujer en Panamá, y cómo fue refutando ella todo eso. En el derecho penal, que ella insiste tanto en el derecho penal, y que ahí yo tengo el ejemplo, y no había pensado referirme, pero como me preguntaste, pues, por Clara, porque eso fue realmente tan valioso, lo que ella dijera, que cuando habían casos de adulterio, que existieron por montones y existen, porque eso no es nada nuevo, pero que en las leyes panameñas el adulterio en el hombre no estaba penado, pero el de la mujer sí. Y entonces ella eso lo ataca. Y a la defensa de una muchacha de 22 años, ante todo un jurado, ¿no? Es increíble la valentía que ella tenía para defender esa situación, y cómo las leyes estaban mal hechas en ese sentido. Así que ella tempranamente, después de graduarse, con otras compañeras, es la que va a organizar esa sociedad de mujeres organizadas, llamada Grupo Feminista Renovación. Al mismo tiempo que ella lo organiza, Esther Neira de Calvo, que era de la élite panameña, por así decir, perdón, ella también organiza otro, que la Sociedad de la Mujer para el Desarrollo Social, etc., también lo organiza. Pero el que llevó, el que tuvo esa fuerza, realmente fue el Grupo Renovación, porque Clara González fue tan activa, tan inteligente, y contó con un grupo de mujeres igualmente valientes e inteligentes que ella creó otras organizaciones similares en todo el país. ¿Ustedes saben lo que es? En el año 1922, haber hecho todo esto, hizo congresos nacionales, después internacionales, como esa organización que primero fue solamente para luchar por los derechos de la mujer, especialmente el sufragismo, después ella lo convierte en un partido político, que es el Partido Feminista, en el año 36. Ella fue a contiendas electorales, no ganó nunca, la sociedad no estaba preparada para eso. Pero cuando se hace la constituyente del 46, la mujer pudo votar en el 45, porque existió en verdad la constitución del 41, donde le daba derecho a la mujer para el sufragismo, pero solo la mujer educada, no podían las demás. O sea, tenía esa limitante, hasta que en la constitución del 46, entonces sí se establecen los derechos iguales para hombres y mujeres para ejercer el sufragio. Así que, perdón, esto, Clara González, después de luchar por tantísimos años, ya ve alcanzado ese objetivo fundamental en el año 46. Ella misma argumenta que al alcanzarse también tenían que ver por otros objetivos, que era la mujer, la forma integral, la sociedad también, la libertad, los derechos democráticos, también el papel esto del país a nivel internacional. O sea, tantas cosas que eso se fue aumentando, incrementando los objetivos que tenían. Ella, para mí, es el personaje fundamental de las luchas reivindicativas de la mujer en todo el siglo XX. También esto, Laura, me menciona a esas otras señoras, Linda Smart por Colón. Quiero que sepan que a esos congresos Chiriquí no asistió, no porque estaba en contra, sino porque realmente la dificultad del transporte solamente se hacía por mar y fue imposible hacerlo. Pero aquí en Chiriquí hubo grupos de mujeres que también se atribuyeron al partido feminista. Muchas maestras y mujeres de todos lados. Una de ellas fue Beatriz Miranda de Cabal. Bueno, claro que sí, claro que sí. Y eso nos está diciendo, nos está diciendo que la mujer estaba clara en los objetivos que tenía, lograr alcanzar esa equidad. Todas esas señoras que mencionas, que ellas contribuyeron a la economía del país enormemente, que fueron las que fabricaban jabón, las que tenían alambiques, las que tenían comercios. Imagínense ustedes en ese tiempo una señora Costa que en Cochea hacía raspadura, hacía miel, hacía vino, hacía zurrones, que era donde se llevaban las raspaduras, manteca, que era lo que no hacía, lo embotellaba. Llevaba peones, cruzaba toda la cordillera para llegar a Bocas. Cuando estaba en Bocas, se iba a Costa Rica, me imagino por la frontera, y compraban zapatos, compraban alimentos enlatados, eso los traía de vuelta y los vendía en su tienda. Eso es lo que es todo eso. Esto es una proeza, y estarlo haciendo a principios del siglo. Y al final del siglo pasado, mujeres ganaderas, que tenían cantidad de actos de ganado. O sea, que eso se pueda abordar ahora por la nueva historia. Antes no se hubiera abordado, porque solamente se establecía como los hechos heroicos solamente, y ni así nos mencionaban en las pocas cosas que se hacen. Yo en Chiriquí también menciono esto, el periodismo. Y menciono el periodismo porque Clara González estuvo muy de cerca con eso. Hay una escritora, periodista, columnista, pero más que ella, ella era como realmente una pensadora, era una crítica social, y que aportó con sus columnas en el periódico del Valle, todos los aspectos. Porque hablaba de economía, hablaba de cultura, hablaba de las costumbres religiosas, denunciaba los abusos a los obreros, ella incentivaba a las maestras para que lucharan por sus derechos, a los estudiantes también, para que no cerraran escuelas. Perdón, porque estoy un poquitito resfriado. Y yo allí menciono a Gilda María Arauz. Ella era maestra de profesión, pero desde el año 26, ella empezó a escribir en los periódicos. Había periódicos en Chiriquí, como ustedes ven, ahí yo menciono tres periódicos, había otro cuarto periódico, hoy día no hay periódicos en Chiriquí, ¿no? Ella escribió en todos. En el periódico, como yo menciono, ahí Adelante, Horizontes, Ecos del Valle, pero donde más escribió fue allí. Ella se fue realmente abruptamente de Chiriquí en el año 45, pero surgió otra que ni siquiera ponía su nombre completo, ni siquiera se sabe quién es, que solamente ponía Araceli. Ustedes saben que las mujeres no se acostumbraban a escribir porque eran menospreciadas por los hombres, no solamente en Panamá, eso pasó en toda la América Latina y también en Europa. Entonces escribían con seudónimo muchas veces. La misma esto había una en Panamá que formaba parte del grupo de Clara González que era enfermera de profesión, creadora de la primera escuela de enfermería en Panamá, que es apellido Hija de Eusebioa Morales. Su seudónimo era Alma y con ese seudónimo ella escribía en el periódico porque si no eran sujetos de burlas y tantas cosas como diciendo que esa profesión solamente era para hombres. Así mismo pasaba en Chiriquiá con el periodismo. Entonces toda esta situación nos va diciendo a nosotros cómo la mujer va participando en tantas actividades comerciales, económicas, las por ejemplo civiles en las guerras revolucionarias de cuántos si llegamos a la época del siglo XX con las luchas nacionalistas por el canal de Panamá ustedes ven que la portada del libro esa es una manifestación que ya tenía más de 10.000 mujeres solamente en mujeres iban 10.000 eso sí fue reconocido a nivel nacional los periódicos de la época hablaban de eso todos los días y así que eso son cosas fundamentales para los sucesos del 9 de enero no se mencionaban a las muchachas que también participaron allí sobre todo estudiantes del Instituto Nacional mujeres estudiantes de la universidad y eso se va poniendo aquí poco a poco mujeres obreras mujeres obreras que también defendieron los derechos de los trabajadores en las fábricas o sea ¿qué no hay allí con relación a ellas para tratar de descubrirlas de descubrirlas y que dejen de ser personajes anónimos en la historia de Panamá vamos siendo las 3 y 50 vamos a abrir el compás para que nuestros compañeros del círculo literario hagan preguntas referentes al libro para que si me preguntaran y yo poder hablar un poco más acerca de las inquietudes que tengan a ver Yuli muchas gracias a siembra de lectores de Panamá mi percepción sobre el libro de la profesora Dalva Cuña de Molina tiene mucha perspectiva porque reconstruir la historia es fundamental en nuestra genealogía pienso que este estudio histórico de los siglos 18 al 20 es un ensayo de óptica social y nueva historia de las mujeres en cuanto al desempeño el valor preponderante que nos deja con una visión totalizada de grupos de clases sociales de etnias y pienso también que el pasado es fundamental para construir nuestra identidad y saber quiénes somos y entrelazar estas historias de mujeres que son líderes y ese creo que es el mejor legado que se puede dejar así que felicidades profesora muchas gracias y felicito también pues al grupo de lectores por incentivar este tipo de conversatorios que nos nutren a todos y que enriquecen la literatura de nuestro país en hechos históricos que prácticamente no se recuerdan o son olvidados muchas gracias así mismo es claro que sí yo quería conocerle la pregunta aún hoy en día a las mujeres escritoras nos cuesta mucho más trabajo y si cometemos la osadía de triunfar prepárese para los misiles porque no soportan que una mujer se empodere que tenga lectores que escriba porque consideran que esa es una profesión única y exclusivamente para los hombres así mismo es ese comentario es muy cierto ¿no? ese comentario es muy cierto y duele cuando uno se da cuenta que todavía eso puede continuar ¿no? quisiera saber si hay alguien más que tiene alguna pregunta para la profesora Dalba buenas tardes profesores buenas tardes Alexis muy buenas tardes gracias un saludo profesora Dalba gracias y todas las que están participando interesante yo gracias por facilitarme el libro para leerlo para leerlo hace un mes en territorio francés y en una misión de trabajo entonces pues desechadamente no lo pude terminar sin embargo interesante muy muy bueno la obra me gustó mucho y pues como yo estoy yo estoy vinculado a la UNACHE también porque estoy bien en el Departamento de Humanidades en la Licenciatura y estoy también en Derecho entonces la obra pues me dice que nos ayuda a entender en muchas partes el rol de la mujer el rol de la familia como factor básico en la sociedad entonces desde esta perspectiva pues me gustó muchísimo de paso cuando durante el viaje pasé por estuve dos días en Santo Domingo en República Dominicana y me encontré en el periódico coincidentemente un artículo ahí que hablaba del tema que es un tema que como podemos decir en buen panameño caliente que de debate y allí mencionaba que el artículo lo envíe yo le tomé una foto y lo envié allí al grupo y allí habla de por ejemplo de Petronila Gómez que fue la organizadora de la liga de la liga feminista dominical por ejemplo y ella toca o sea casi de forma similar a lo que menciona la doctora Adalba también que la mujer moderna no pide nada injusto ni abusivo ni mucho menos que el merme de los derechos del hombre pide la protección legal de su persona y viene el derecho de disponer de lo suyo y necesita la emancipación legal que quiere no solo igualdad ante la ley y respecto del hombre también quiere intervenir en la distribución de las leyes a cuyo imperio ha de someterse o sea es un tema que es mundial es un tema universal y que definitivamente nosotros y pues yo creo que soy de los que estamos participando creo que habemos dos varones solamente entonces sí es muy interesante y definitivamente que tenemos que abordarlo y tenemos que convivir con como ciudadanos pues el mundo y ciudadanos que sea de género ¿verdad? la pregunta pues que le tengo a la profesora Adalba es que pues antes de preguntarle quiero recalcar pues que la mujer ha o sea ha habido un progreso significativo definitivamente un siglo y parte de este que estamos definitivamente ha habido un desarrollo enorme en cuanto a la o sea a la participación de la mujer en la vida social en la vida en el en el campo laboral ¿verdad? todo eso porque antes solamente eran maestros solamente eran secretarias y así ahora no ahora tuve la mujer ya o sea en todos los campos nosotros yo fui en mi universidad yo estudié en Zamorano agricultura fue la primera promoción donde se graduaron las primeras mujeres allí que nos decían la clase de los hermastroditas porque éramos había mujeres pero interesante ¿no? entonces sí ha habido un progreso y ahora casi todas fueron siguieron estudiando y la profesora por ejemplo estaba la doctora Claudia García que se graduó en Alemania después en Lácteo o sea doctor en Lácteo y todo eso o sea que hubo o sea y la primera la primera de la clase o sea la más la calificación más alta la tuvo una mujer y creo que Claudia que o sea después sacó el doctorado fue creo que fue segunda o tercera el asunto es que ellas destacaron y pues le abrieron la puerta completamente a la mujer ahí en Zamorano o sea fue algo realmente que marcó un hito un hito para las mujeres allí en Zamorano y también supongo yo que debió haber sido por el tipo de estudios ¿verdad? claro claro porque prácticamente nosotros eran reclutados perdón un internado y donde solamente había hombres entonces a partir del año 83 que fue del año 81 que fue que yo ingrese ya empezaron las primeras mujeres que o sea fue una prueba que se hizo y que dependiendo del resultado entonces se iba a seguir aceptando mujeres o no entonces como el resultado fue excelente o sea sobresaliente prácticamente entonces se le siguieron matriculando más mujeres y ahí ya posteriormente ya se convirtió en para ambos géneros la pregunta que le tenía al profesor a Dalva pues es que si como ella ve el tema del ingreso de las mujeres en la sociedad y eso ha contribuido en parte al desmemoramiento de las familias o no porque si a veces hay hogares donde donde tanto el hombre como la mujer son o sea trabajan verdad sin embargo hay hogares donde ninguno de los dos trabaja por ejemplo o sea que hay o sea como que hay de pronto como que cierta o sea como que de pronto puede haber contribuido a la mala distribución o al como se llama abrir la brecha de la pobreza un poco porque hay como ese desequilibrio eso es lo que yo siento a veces que hay como cierto desequilibrio en ese sentido porque hay hay hogares donde donde tanto el hombre como la mujer trabaja pero hay hogares donde ninguno de los dos ha logrado entrar en el o sea consiguen entrar al campo laboral no sé disculpe alexis preguntaba usted acerca de esa inequidad que hay en el campo laboral específicamente como profesora Dalba si como ve usted esa situación de inequidad en el campo laboral en la actualidad la verdad es que está limitado todavía y el mayor porcentaje lo tienen los los varones no yo que tengo hijos hombre y mujer ha ocupado los mismos puestos herenciales y resulta que mi hijo por él gana mucho más que mi hija no o sea que en los asuntos salariales existe esa disparidad increíble increíble se mantiene por eso cuando se habla en el último capítulo de la mujer de hoy ahí yo planteo como precisamente a las de hoy a ustedes las jóvenes les corresponde seguir luchando para que no haya esa brecha que la hay en los salarios en los puestos gerenciales que generalmente los que más ocupan esos puestos también son varones en el campo educativo no hay mujeres rectoras ¿no? pero en los campos gerenciales ocurre ese fenómeno también que los altos puestos son ocupados por hombres ustedes ven ahora que en la ACP si hay una subadministradora todavía no hemos tenido una administradora pero esta Ilia Espino de Marota ella ha escalado a tal grado a tal grado que ella es la subadministradora del canal de Panamá es la mujer que tiene yo creo que el puesto gerencial más importante en el país pero eso es muy difícil todavía por la estructura que todavía tenemos nosotros si no vamos a la mujer del campo es lo mismo la mayor parte de los que son agricultores por así decirles pero que ya están organizados que tienen sus terrenos sus tierras sus animales etcétera son hombres entonces si la mujer es dueña de sus parcelas si la mujer es dueña de sus tierras tiene más acceso al crédito bancario entonces la mujer no tiene acceso al crédito bancario porque entonces no tiene no posee esas propiedades entonces todas esas disparidades existen todavía y como les digo eso se ve en todos los niveles porque acabo de mencionar gerenciana y acabo de mencionar también las mujeres del campo pero se sigue luchando para acabar pues con esas brechas por supuesto que sí se sigue luchando ustedes lo ven en la política desde el mismo hogar el esposo le dice a la esposa no tú no puedes participar en política y la mujer se siente un poco cohibida y no quiere si lo logran hacer entonces dentro del partido también se forman como esos esos grupos ustedes ven la cantidad tan pequeña que hay en Panamá de representación femenina y no es solamente en Panamá es a nivel mundial eso es a nivel mundial o sea que el fenómeno se repite todavía hay muchas cosas que superar por supuesto que ninguna de las que vivimos aquí incluyéndome yo ¿no? de las que vivimos en la actualidad hemos sufrido lo que sufrió la mujer del principio del siglo y mucho menos lo que sufrió antes en los siglos anteriores porque todas estas conquistas las hemos recibido facilito y entonces creemos que siempre estuvieron allí no hubo muchas luchas para alcanzarlas pero ahora corresponde otra lucha hay que seguir en eso la mujer ha demostrado que es buena administradora y puede hacerlo profesora Dalba tenemos otras dos preguntas más vamos con Marena Castillo a ver sí hola hola profesora Dalba hola buenas tardes me gusta saludarla mi profesora de Panamá Nación y Sociedad en Agusma ah que bueno que bueno me alegro de verte éramos del mismo grupo pero obviamente sé que con tantos alumnos que pasan por sus por sus salones es difícil de memorizar todo pero bueno así es pero me da mucho gusto Marena uno de los comentarios que le quería hacer es que en realidad ese libro ha sido como algo bien de mucho de mucha nutrición por decirlo así en el conocimiento porque yo allí he llegado a saber algunas cosas que para mí algunos nombres de algunas escuelas yo no sabía que o sea sí sabía de que por algo le habían puesto el nombre pero no sabía la lucha que habían tenido esas personas para los nombres de algunas escuelas y todo lo demás me resultó demasiado interesante y yo creo que estaría toda la tarde aquí haciendo preguntas pero gracias como sé que hay participaciones solo quiero resaltar como algunos puntos que me llama la atención yo me quedé pensando que esto de las mujeres la lucha de las mujeres eso yo pienso que todavía yo me moriré y todavía eso no va a terminar porque si nosotros vemos cada día se dificulta más la situación entonces yo no quiero llegar a a a que tengamos eso de que el hombre o la mujer quien vale más no todos ante los ojos de Dios y todos somos iguales pero eso es una lucha que si no sé a quién dirigirle de que pensara que las mujeres hacemos el papel tan importante de traer una vida al mundo porque todos esos hombres que han sido importantes ellos no vinieron solos que la mujer tuvo que haber hecho ese esfuerzo de traerlo aquí así que este pero me da mucha lástima en la actualidad porque voy a dos puntos nada más que la verdad que nos están matando cada día usted ve mujeres que la mató el esposo esto del otro y no nada más aquí eso es a nivel mundial entonces son unas muertes horribles y ya a veces no tanto ni de luchas ni de ideales ni de nada y pues es bien difícil es bien difícil y que usted nos recomendaría o nos haría saber para que nosotras podamos seguir adelante en esta en esta lucha para poder ser valoradas porque eso es lo que necesitamos ser valoradas pero porque no nos vamos a convertir en luchadoras y nos va a salir músculo pero no si no tenemos cómo demostrarlo no vamos a ningún lado así es gracias Marena gracias fíjate que yo realmente como lo planteo esto es un asunto de educación que empieza en la familia número uno pero si hay un hombre empoderado y una mujer empoderada es más fácil entonces no se lo voy a dejar todo al sistema educativo pero yo creo que eso se enseña definitivamente se enseña porque hay que enseñar equidad hay que enseñar equidad así como se enseña también en ética el robo no es correcto no así mismo el maltrato tampoco miren a los grados de violencia que se han llegado en Panamá es una cosa impresionante como tú lo mencionas pero si hubiera eso por eso digo que en el hogar empieza pero la mujer en este caso sobre todo las que son docentes o los que son docentes si me estoy refiriendo a hombres y mujeres en el papel de docentes son los que pueden llevar también adelante este pensamiento de respeto mutuo y de que somos iguales porque ¿por qué llegar a esos extremos? que el asesinato existe que el crimen existe existió existirá eso es así no no lo vamos a eliminar con unas clasecitas claro que no pero sí haciendo algo más para que tanto hombres como mujeres la mujer primero se valore como lo dijiste ella es la primera que tiene que valorarse y luego el hombre valorarla también ¿no? pero eso se aprende se aprende y se siente pero si no se enseña eso pues van por ahí por la vida acabando con lo que le molesta ¿no? muy importante profesora Dalba lo que menciona que todas esas cosas se aprenden en el hogar no solo en la escuela bueno tenemos una última pregunta más Minerva sí a ver muy buenas profesora ¿qué tal? ¿cómo está? yo no quisiera hacerle no quisiera hacerle una pregunta porque le he hecho muchas ¿verdad? pero sí quisiera resaltar el hecho de que decididamente es para el hecho de ser mujer ¿verdad? nos da un privilegio único que es el de la maternidad sin embargo como usted muy bien lo ha ido resaltando a través de su exposición no es algo que se nos da de gratis si uno ve a través de todo el planteamiento de su obra estas personas estas mujeres que han sobresalido han sobresalido a través del ejercicio intelectual eso es lo que ha marcado ¿verdad? el peso inclusive reciente ¿verdad? con la salida de la Angela Merkel medía la tarea de ver el personaje de ella ¿quién? ¿quién era Merkel? y es una persona que no fue su naturaleza de mujer la que la llevó allá ese fue el peso más grande que ella llevó sobre su espalda ¿verdad? al punto que ella no se declaraba feminista como tal sino que trataba de llevar las aguas equilibrio exacto pero decididamente lo que la llevó allá fue eso el ejercicio intelectual entonces usted con este libro nos hace reflexionar mucho ¿verdad? lo que está haciendo la maestra que siempre me hago la pregunta ¿cómo le digo? al director de la orquesta le digo maestro pero a un escritor ¿cómo le digo? lo que está haciendo Rosmarie a través del círculo de lectores es un ejemplo de la vitalidad y de lo que es capaz de hacer una mujer y tiene un valor muy especial porque lo ha hecho en un momento donde prácticamente todo se cerró y allí surgió ¿verdad? yo no me quedo quieta pero lo interesante de esto es que no ha sido un hombre ha sido una mujer no ha sido el músculo ha sido el intelecto entonces esas cosas tienen un valor muy grande y pues me emociona mucho más saber que es de la tierra chiricana que está saliendo todo este compendio definitivamente que es una tarde de lujo la que hemos tenido gracias 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 a todos gracias minerva gracias por las apreciaciones y yo quería decir algo un poquito más solamente que tienen una tarea bien grande la juventud las generaciones que vienen una tarea bien grande de seguir luchando de tomar los ejemplos de hacerlo en casa de luchar para que en los colegios y en las escuelas se enseñe sobre esto esto es un trabajo intelectual sí hay que estudiarlo hay que leerlo y si ustedes pueden también el libro facilitarse a otros para que lo lean ya casi no tengo libros en el museo la casona aquí en en david quedan algunos ejemplares ahí se pueden ahí se puede comprar porque allá si se vende yo a ustedes se los regalé con mucho gusto porque yo quería obsequiárselos para que estuvieran hubieran leído algo para para este para este momento y porque sí y porque yo sabía que no habían leído sobre sobre eso ¿no? y es una manera de divulgarlo y llegar a otros es una manera de empoderar a mujeres y hombres como yo planteo allí convertirse en agentes multiplicadores me gustó mucho lo que dijo Minerva sobre esto el trabajo intelectual constante de Rosemary que hace esto y que con tantos compromisos que tiene de esa índole pero ella ama lo que hace ¿no? y cuando uno ama lo que uno hace para uno no es trabajo uno lo disfruta ¿no? así que esto quería decirle a Rosemary también eso y agradecerle por haber facilitado esta tarde espléndida en que he podido conversar con ustedes y haber compartido mis ideas con ustedes nada más que haciéndoles la invitación para que los que son docentes los que no son docentes que traten de hablar de eso porque hay personas que no quieren oír del tema dicen no, no las mujeres se la pasan hablando del feminismo no, no ¿para qué quieren los puestos políticos? o sea eso a mí me ha tocado escucharlo ¿no? y entonces digo pero ¿cómo va a ser posible? porque ¿por qué se cierran de esa manera? no, no lo entiendo no, no lo entiendo realmente profesora una última tenemos primero en primer lugar preguntarle a a Ros ¿tenemos suficiente tiempo? nos hemos pasado nos hemos pasado pero vale la pena ok bueno solamente quería preguntarle lo siguiente ¿dónde podemos adquirir otros libros suyos y de su esposo Mario Molina que tratan acerca del chiriquí de antaño de todos esos hombres y mujeres que forjaron esta tierra chiriquí quisiera saber dónde se pueden comprar y bueno quisiera saber si ya sea en formato impreso o como ebook porque me gustaría que pudieran estar disponibles online por ejemplo por Amazon para que chiricanos y panameños residentes en el extranjero puedan adquirirlos porque son partes importantes de nuestra historia que ojalá incluso los que se encuentran afuera puedan leerlos así que por eso le quería preguntar dónde están disponibles estos libros aquí se venden en el museo como les dije en la casona que está en el barrio Bolívar ahí donde se venden todos los libros ¿no? esto no hemos enviado todos los libros están impresos yo sé que la Unachi si lo puso esto en la plataforma de la Unachi ahí es donde está pero de allí pues no sé no creo que no está en otra plataforma está en la plataforma de ellos y pueden entonces adquirir allí ahí hay personal que atiende y que puede pues buscárselos así que solamente allí en Panamá en algún momento se hizo pero ya no se hace yo posiblemente también la pandemia y todo esto también afectó pero allí es donde se consigue para los que no lo conocen el Museo de la Casona se encuentra en Barrio Bolívar Barrio Bolívar es el centro histórico de Chiriquí el centro histórico donde están el antiguo barrio del era el conocido como el antiguo barrio del peligro y allí se encuentra la catedral voy a hacer voy a hacer una observación voy a hacer una observación que mi esposo es el que siempre la hace con relación al barrio del peligro yo soy de la capital yo no soy de aquí así que entonces yo no pero casi soy de aquí entonces esto yo no sabía eso antes del barrio del peligro y el barrio Bolívar entonces a él siempre ha hecho la observación que el barrio del peligro empezaba en la calle 10 en la no acá sino antes del parque no era peligro sino que empezaron a decirle así a todo sino que era después del parque entonces había una distinción si había una distinción este es barrio Bolívar recientemente que era la calle del peligro también sí podría ser la calle del peligro él siempre es el que explica sobre eso porque a él siempre le incomodo que hubiera ese error pero es muy interesante porque nos ha despertado mucho el interés en estos libros y queremos leer los demás libros también porque para ilustrar nuestra historia está cultura más cerquita de nosotros está cultura más que es otro otro lugar cultural aquí en David donde también se han organizado actividades culturales y se venden libros ahí también estaba mi libro pero ahí creo que del profesor también pero ahora mismo nada más allá en la casona en el barrio Bolívar que queda entre avenida sexta y avenida séptima del barrio bueno un último comentario aquí ya por les iba le informo que la reseña y el comentario acerca de su libro profesora Dalba se encuentra disponible en la red social Goodreads así que allí puede encontrarlo por el nombre completo del libro el título van a encontrar también la foto la mujer panameña en la historia nacional siglo XVIII al XX o por su nombre Dalba Cuña de Molina allí lo van a encontrar pero ahí está la reseña y el comentario completo me parece que su biografía también la incluía para que los que se encuentran fuera de Panamá puedan conocer un poquito más acerca Laura ya despedida yo quiero agradecerle a la profesora Galba de Molina el aporte en la búsqueda de la igualdad entre hombres y mujeres y también el llamado a las mujeres para que nos empoderemos tenemos los mismos derechos porque hemos cumplido con los deberes gracias profesora por su presentación y por esta tarde de lujo como dijo Minerva gracias gracias a todas y a todos los que han participado y han escuchado gracias Laura gracias gracias peticiones que pasen bien gracias